Música Bueno, primero representa un honor, un orgullo, porque represento yo a 6300 familias en toda la zona conurbada y bueno, en toda la zona de la Huasteca. Es un honor para nosotros, porque es una distinción en empresas tan serias y tan fuertes como Dupont, como Chivitos, estas que estuvieron contendiendo con nosotros. Pero también es un compromiso, es un compromiso, como lo dije en el discurso, es un compromiso que nunca es suficiente, porque debemos hacer siempre más y lo que estamos buscando es tratar de invitar a más personas, no solamente a la gente que está con nosotros y sus familias, sino proveedores, clientes y público en general. Esto no es suficiente. Lo que lo dijo la profesora y lo dijo el biólogo, el tema de la ecología, siempre hay algo que estar haciendo. Y esa pregunta que hizo el biólogo a mí se me hizo sensacional. Si alguien nos hubiera dicho, entonces ante eso, bueno, nosotros como grupo invitamos, pública y voluntariamente a hacer mucho por temas como agua, como aire, todo lo que implica el tema ecológico. ¿Y qué acciones se involucran a sorpresa del grupo también? Tenemos muy claramente dentro de nuestras estrategias líneas, como por ejemplo el tratado y la conservación y la preservación del agua. De hecho acabamos de firmar hace como 4 o 5 semanas con el ingeniero Schuldes todo el tema de la cultura y el uso racional del agua y lo hicimos en la escuela, en una de las escuelas en el Arenal, como compromiso para encontrar en las escuelas el canal adecuado para llegar a los niños, a los chavos. En el agua estamos haciendo cosas, en la emisión de gases también estamos haciendo cosas. Nuestras frutillas de autos están yendo hacia el tema híbrido. Nuestros enfriadores de marcas como Coca-Cola y Ciel están también con temas de CO2. Estamos en agua, estamos en aire. En agua, por ejemplo, también estamos a través de los hoteles que tenemos, que son Camino Real, Mansión Real también y el de aquí de la zona centro, con el tema del cuidado del agua, sobre todo con el lavado de toallas y ropa de cama. Dentro de las grandes estrategias que ha hecho Grupo, ha hecho inversiones importantes en temas de tecnología de última generación, en cogeneración de energía, les digo por ejemplo en Camino Real, me tocó hacer hace algunos años un cambio de más de 120 toneladas de aire acondicionado, en donde trajimos aires de última generación y esos aires acondicionados nos garantizan el uso racional de la energía eléctrica en este caso. Y además las llaves de todas las 250 puertas, llaves que tenemos en los hoteles, cuando tú metes la llave, ya sabes, cuando la sacas a esa alrededor de energía. Entonces hay acciones muy concretas en inversión en tecnología y sobre todo en la parte de la culturalización, porque tenemos campañas muy fuertes, tanto con nuestros empleados, colaboradores, con sus familias. Como grupo nosotros somos 6.300 a nivel franquicia, y más o menos multiplicado por 4, se está hablando de 24.000, 25.000 personas que estamos dando constantemente actividades con los niños, actividades con los hijos, con los trabajadores, sus familias. O sea, es toda una estrategia que está relacionada con algunos elementos importantísimos al tema del medio ambiente. ¿Cuánto ha invertido Grupo Tampico en disminuir los costos de la energía eléctrica? Ah, ese es un buen dato. El costo, yo te voy a decir una cosa, en ahorro económico te lo voy a decir en porcentaje. Nosotros hemos tenido ahorros en uso racional de la energía y particularmente en los hoteles, me tocó hacerlo a mí, de entre 12 y 14% de lo que antes pagábamos, ahora traducirlo a kilowatts, entonces lo que estamos haciendo es traer tecnología de última generación. Y en inversión pues es una lana, digo, en dinero que compramos equipos y, por ejemplo, las calderas y las calderetas. Antes tenemos calderas con la vieja tecnología, ahora tenemos calderas para el uso del vapor en los hoteles, que es importantísimo. Entonces, ha habido inversión de parte del grupo y de la familia Flashback, y en términos de ahorro traemos alrededor del 12-13% de ahorro. ¿Más o menos cuántas empresas se integran en el grupo? A nivel sistema Grupo Tampico. Grupo Tampico es mucho más que lo que nosotros vemos aquí. Es Chrysler, agencias de autos, Toyota, Mercedes-Benz, Mitsubishi, ahorita te voy a decir el número, Camino Real, Holiday en Tampico, Manzón Real, Centro, pero tenemos empresas como Goodyard, como Águila Seguridad Privada, Almacenes Minamar, y fuera de Tampico en la franquicia tenemos en Poza Rica, en Tuxman, en Mante, en Valles, en Victoria, y en el Estado de México tenemos una planta que se llama Plásticos Panamericanos. En total somos 6.300 colaboradores y somos 29 empresas que suman el concepto de Grupo Tampico. Tenemos 4.500 proveedores y tenemos, entre clientes y detallistas, entre 65 y 70.000 clientes y detallistas. Esa es la parte económica del grupo Tampico, la parte numérica. En el caso de las unidades híbridas, ¿qué es la energía de toda esta flora? Ah, bueno, aquí tengo expertos en unidades híbridas. ¿Dónde está Marco? Las unidades híbridas, por ejemplo, la marca Toyota, y si puedo hablar de marcas, ¿ahora? La marca Toyota tiene una marca que se llama Prius, de Toyota, y esa es una combinación de energía eléctrica, a través de unos tungas como carritos de volumen, y en donde tú llegas a cierta velocidad, cambia a combustión interna, pero hablando de 80, 90 kilómetros por hora, que es dentro de la ciudad, bueno, cuando más va, 60 kilómetros en promedio, está usando energía eléctrica. Y luego ya cuando sales a carretera y le metes un poco más de velocidad, se cambia a combustión interna. Ese es Prius de Toyota. Y en los camiones de Coca-Cola, y en los camiones que tenemos, los camiones Mercedes-Benz, la distribución de Mercedes-Benz, ya hay tecnología de combustión interna, de ahorro, a través de unas cosas técnicas, que son la combustión propia de, en este caso del vicio, y lo de la suerte.